Tomás el Bajo Tomás ¿Qué pasó? Que va a empezar el ensayo Ah, ya va a empezar el ensayo Ay, perdón, es que me distraje hablando Bueno, lo dejo con mi compadre Tomás Para que presente a las agrupaciones del día de hoy ¡Adiós! 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 Hola amigos, soy Tomás Monjes Del coro polifónico Rafael Suárez De Caracas, Venezuela Junto a su directora fundadora María Colón de Cabrera Y su directora actual Cruz Rafael Cabrera Le damos la más cordial bienvenida A este hermoso festival Rafael Suárez En su edición virtual al que hemos llamado Cantemos a la esperanza en esta nación Disfrutemos de este encuentro maravilloso Donde la música coral sea el medio De unión para nuestros corazones Y que cada canción sea una oración Para agradecer a Dios En el día de hoy se presentarán Las siguientes anunos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Vamos! Y te la vi la viena y con chiquitito, y la ropa y todo, lleno de bondad. A los garanqueros, extraño en la sierra la brisa serena, y extraño en la brisa serena de la Navidad. Del pico más alto, en la serranía, con cuantos y baratas, hasta caracas, sentirá bien el guarido. Del pico más alto, en la serranía, con cuantos y baratas, hasta caracas, sentirá bien el guarido. Y te la vi la viena y con chiquitito, y la ropa y todo, lleno de bondad. A los garanqueros, extraño en la sierra la brisa serena, y extraño en la Navidad. Y te la vi la viena y con chiquitito, y la ropa y todo, lleno de bondad. Y te la vi la viena y con chiquitito, y la ropa y todo, lleno de bondad. Y te la vi la viena y con chiquitito, y la ropa y todo, lleno de bondad. Y te la vi la viena y con chiquitito, y la ropa y todo, lleno de bondad. Y te la vi la viena y con chiquitito, y la ropa y todo, lleno de bondad. Y te la vi la viena y con chiquitito, y la ropa y todo, lleno de bondad. Y te la vi la viena y con chiquitito, y la ropa y todo, lleno de bondad. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya llegó diciembre y mi paranda está llena de alegría y de felicidad, de felicidad. ¡Qué noche tan bella! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Nochebuena! Ya llegó diciembre y mi paranda está llena de alegría y de felicidad, de felicidad. ¡Que noche tan bella! ¡Feliz Nochebuena! ¡Feliz Nochebuena! ¡Feliz Nochebuena! ¡Canto esta paranda llena de entusiasmo! Porque en Navidad, vivo parrandeando, vivo parrandeando Porque en Navidad, las noches son lindas, traen felicidad Ya llegó diciembre y mi parrande está, llena de alegría y de felicidad De felicidad, de noche tan bella, feliz Navidad Feliz noche buena, el día 24 viene el niño Dios A traer regalos y a traer amor, a traer amor A todos los seres de todo un abrazo, aunque sin mujeres Ya llegó diciembre y mi parrande está, llena de alegría y de felicidad De felicidad, de noche tan bella, feliz Navidad Feliz noche buena Mi parrande, buen ambiente, parrande grande, parque de Chacón Sabana grande, sabana grande, voy a las carreras Porque mi parrande, la canta cualquiera Ya llegó diciembre y mi parrande está, llena de alegría y de felicidad De felicidad, de noche tan bella, feliz Navidad Feliz noche buena, ya llegó diciembre y mi parrande está, llena de alegría y de felicidad De felicidad, que noche tan bella, feliz Navidad Feliz noche buena Voy a descansar, voy a descansar y al rato regreso Siga parrandeando, que yo voy por eso, que yo voy por eso Mire las estrellas, feliz Navidad Feliz noche buena Ya llegó diciembre y mi parrande está, llena de alegría y de felicidad De felicidad, de noche tan bella, feliz Navidad Feliz noche buena Feliz Navidad Voy a descansar y al rato regreso Siga parrandeando, que yo voy por eso, que yo voy por eso Mire las estrellas, feliz Navidad Feliz noche buena Ya llegó diciembre y mi parrande está, llena de alegría y de felicidad De felicidad, de noche tan bella, feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Férica Feliz Navidad ¡Frica, escapa! Feliz Navidad Patalá de Caracas y nos sentimos verdaderamente complacidos de estar participando con todas las agrupaciones presentes en este encuentro o festival coral navideño que está organizando el polifónico Rafael Suárez. Queremos saludar a cada uno de sus integrantes, a su directora fundadora, la maestra María Colón de Cabrera, a su director actual, el maestro Cruz Cabrera y a todos los integrantes, como lo dije al principio, de esta hermosa agrupación y felicitarlos además por hacer este tipo de trabajo, mantener el encuentro aunque sea de esta forma virtual porque la música es lo que más necesitamos en este momento. Así que los felicito y feliz de compartir con ustedes. Nosotros vamos a hacer de nuestro repertorio una pieza catalana titulado Capa Belén es tradicional Cataluña de Manuel Oltra y seguido vamos a hacer una canción venezolana, alineando recopilación de la maestra Modesta Bor y en arreglo de ella Las Estrellas del Cielo. Espero disfruten de nuestro trabajo y muchísimas gracias por la invitación. ¡Gracias! 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 En prima tierra de mi sueña más, dime si piensas, me prende tu pueblo, vos estás al pueblo de mi madre a más. Casta paloma de gentil trumaje, en prima tierra de mi sueña más, dime si piensas, me prende tu pueblo, vos estás al pueblo de mi madre a más. Casta paloma de gentil trumaje, en prima tierra de mi sueña más, dime si piensas, me prende tu pueblo, vos estás al pueblo de mi madre a más. Casta paloma de gentil trumaje, en prima tierra de mi sueña más, dime si piensas, me prende tu pueblo, vos estás al pueblo de mi madre a más. Oh, maracuano, maracuano, como un rollo amor, Casta paloma de gentil trumaje, en prima tierra de mi sueña más, dime si piensas, me prende tu pueblo, vos estás al pueblo de mi madre a más. Casta paloma de gentil trumaje, en prima tierra de mi sueña más, Dime si piensas, me prende tu pueblo, vos estás al pueblo de mi madre a más. Casta paloma de gentil trumaje, en prima tierra de mi sueña más, Dime si piensas, me prende tu pueblo, vos estás al pueblo de mi madre a más. Dime si piensas, me prende tu pueblo, vos estás al pueblo de mi madre a más. Por Juan Griego y la Asunción, por la agua que por la mar, Te hace escuchar las palabras, que pregó la Navidad, con charras y currucos, que caberé sin amor, pasé por mi pueblo de las zonas de la región, Y gazcitos en cielo sobre un puente de harina y sol. La marica con la susana, en casa y en cara y en cara con su carne, Regó la puerta en la trama por el mercado, llevo dulces y pasteles, conserva en papelón, y panadas amarillas, rellenas de buen caso. La panadeina de la monta y su cara, que busca el trabalha y que busca el su cara Luego, luego te apedra por el mercado, llevo dulces y pasteles, conservas y papel y para lanzar las amarillas rellenas de puñafo Por Juan Griego y la Asociación, por la Guardia y por la Mar te hacen escuchar las palabras que te mandan en la vida Con charras, frijos, burrucos, hasta belleza y tambor Pasemos en mi cuarto, bellas jornadas de la región Y cantando en su cielo sobre un pantero de arena y sol La zona del día, del día, del día En el principio de la noche, el día del cielo Se llena la nochea de los sin gracia con la voz de los cohetes Que viajan con sus silba, mientras bailan las palandras Que vienen del ancho mal, a la zona del día En el principio de la noche, el día del día En el principio de la noche, el día del día Se llena la nochea de los sin gracia con la voz de los cohetes Que viajan con sus silba, mientras bailan las palandras Que vienen del ancho mal En el principio de la noche, el día del día Se llena la nochea de los sin gracia con la voz de los cohetes Que viajan con sus silba, mientras bailan las palandras Que vienen del ancho mal, a la zona del día En el principio de la noche, el día del día Se llena la nochea de los sin gracia con la voz de los cohetes Que viajan con sus silba, mientras bailan las palandras Que vienen del ancho mal Que vienen del ancho mal, a la zona de los cohetes Que vienen del ancho mal, a la zona del día Que vienen del ancho mal, a la zona del día Muchos años hay Vimos el salvador A mostrar divino amor De la vida en el nación Muchos años hay Dios el Padre adicó en real, a su único invito, para ser el Salvador. De este mundo pecado, las campanas suenan ya, anunciando estar. En Belén nació Jesús, nació muchos años. Gracias. 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 Gracias.